Yo, 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 yo el delirio de pensar que era una gallina. Se trata de un trastorno muy raro conocido como zoantropía, donde las personas creen que son un animal y se comportan como tal. Los expertos aseguran que es importante que la zoantropía se reconozca como un posible síntoma de algo grave. Un delirio de esta naturaleza puede ser signo de un trastorno psiquiátrico subyacente o secundario, así como de anomalías estructurales o funcionales del cerebro. A principios del año 2019, el mundo, y especialmente Argentina, conoció la historia de otra persona que se consideraba un animal. Nicolás Pérez afirmó que alguna vez fue una criatura de dos patas, pero que luego había sufrido una transformación y se convirtió en gato. Vivía con muchos gatos y algunos perros, a pesar de que los odiaba un poco, en un ambiente de mucha suciedad, de manera muy parecida a cómo podría vivir un indigente. Por la conducta que adoptó, inclusive acostumbrado a comer alimento para gatos, fue justamente que se ganó el sobrenombre de Hombre Gato. Los primeros días de enero de 2019, Pérez esperaba la visita de sus familiares. Concretamente, vendrían a verlo su madre desde Israel y su tía desde Australia. Ambas mujeres arribaron a Mendoza el 11 de enero, pero al día siguiente desaparecieron sin dejar rastro. El mismo Pérez denunció su desaparición ante las autoridades, y luego de dos semanas de intensas búsquedas, la policía local logró ubicar los cuerpos de las dos mujeres que habían sido asesinadas. Con el apodo de Hombre Gato, Pérez apareció en todos los diarios como el principal sospechoso de la desaparición y muerte de su propia madre y de su tía. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Nicolás Pérez, antes de convertirse en felino. Pérez, un hombre desgarbado, de 1 metro 90 con el cabello rapado, en 2019 le comentó a un vecino que se había cortado el cabello porque venían de visita su madre y su tía. Con cara angulosa, siempre se vestía con una franela sucia y vieja, bermudas y unas sandalias. Es ingeniero electrónico y nació en Israel en Petaj Tijba, en 1981, en una aldea de agricultores que fue escenario de guerras. Siendo aún muy joven, sirvió en el ejército israelí al menos durante seis meses cuando le dieron de baja por problemas psiquiátricos. Desde el año 2007 estaba radicado en Argentina, concretamente en Mendoza, en el barrio Buena Nueva, donde todos lo conocían como Nicolás Gil Pérez. El lugar posee actualmente parcelas que se encuentran cultivadas con árboles frutales y viñedos. Buena Nueva cuenta con establecimientos modelo en la industria alimenticia y bodegas de prestigio internacional. En este distrito se ubica el cementerio municipal y muy cerca de allí se desarrolló un lugar menos favorecido en donde viven personas de bajos recursos. La madre de Pérez se llamaba Firia Sarusi Pérez, vivía en Israel y tenía 63 años cuando fue asesinada. Lily Pérez, de 54 años, hermana de Firia y tía de Nicolás, vivía en Australia, en donde era conocida como una reputada profesora de biología celular y molecular de la Universidad de New England. Ambas mujeres, preocupadas por la manera en la que vivía Pérez, viajaron a Argentina y llegaron hasta la vivienda de él. Algunas personas piensan que la idea era convencerlo para que cambiara, para que regresara a su país natal junto a su madre o, tal vez, internarlo en alguna institución psiquiátrica para que recibiera la atención que requería por su condición. Pérez creció sin su padre, quien lo abandonó junto con sus cuatro hermanos cuando él era aún muy pequeño. Prácticamente fue criado solo por su madre, aunque su abuelo representaba una figura paterna. Quienes conocieron de cerca a Pérez y a su familia afirman que él sufrió un cambio drástico cuando falleció su abuelo en el año 2006. El chico, que entonces tenía 25 años, comenzó a comportarse de manera muy extraña. Hay varias anécdotas de Pérez corriendo desnudo por el campus de su universidad en Israel, persiguiendo a las chicas. También tenía la habitación llena de basura. De hecho, en varias ocasiones le llamaron la atención. Asimismo, tuvo varias denuncias por su extraño comportamiento. Finalmente, cuando se vio acorralado, huyó a Sudamérica. No quedó nunca del todo claro por qué Pérez huyó de Israel. En alguna oportunidad, un tío suyo comentó que más allá del temor por las sanciones universitarias o por las denuncias en su contra, el chico se fue huyendo de las mafias de prestamistas. Algunos conocidos de Pérez comentaron que él vivía primero en Brasil. Estando allá, fue estapado por unos argentinos y justamente persiguiendo a los estafadores es que llegó a Argentina. Finalmente, terminó por adaptarse y se quedó a vivir en Buena Nueva en Mendoza, aunque nunca atrapó a los sujetos que lo estafaron. La transformación según el propio Nicolás Pérez Durante una entrevista que le realizaron en alguna oportunidad, Pérez comentó que comprendió que las criaturas de dos patas hacen daño. Que su metamorfosis fue a partir de la aparición de un ser de un metro, de unos 2.000 años, con forma de gato, cabello largo blanco, que se presentó como el señor Badius. Muy viejito, que no había sido una alucinación, afirmó que era real y que había sido un milagro de la naturaleza, que lo salvó de morir en una cama y que desde entonces comenzó a actuar como un felino. Hasta delante de su madre y en su casa de Israel, defecaba en la habitación, comía alimento para gato y maullaba. Los Badius son una especie de gitanos del mar, que se suponen proceden originalmente de las cercanías de Singapur desde el siglo XIX, aunque algunos afirman que desde mucho antes. Continuó la entrevista y Pérez también habló de lo que considera su peor pesadilla, los ghoulis, unos monstruos pequeños que se comunican por las tuberías cloacales de todo el mundo y emergen en los inodoros para matar. Asesinan gatos y por su carácter felino también querían matarlo a él. Estos seres aparecen en una saga de cuatro películas que Pérez cree que vio cuando era niño, pero está convencido de que los ghoulis existen. Más adelante aseguró que mantenía relaciones sexuales con su madre y también con varias gatas. La sorprendente revelación tenía que ver con la intención de Pérez de crear una raza híbrida, aunque él mismo confesó que no lo logró. Para él, los humanos, las criaturas de dos patas, como él las llama, han hecho mucho daño, de allí que su paseo preferido fuera llevar a los gatos al cementerio que quedaba enfrente de su propiedad para orinar las tumbas y caminar sobre ellas. Crimen premeditado o desequilibrio mental. Firia y Lili Pérez desaparecieron el 12 de enero de 2019, apenas un día después de arribar a Mendoza para visitar a Pérez, quien tenía un poco más de 12 años viviendo en Argentina. Durante las dos semanas que duró la búsqueda de las mujeres, Pérez hizo la denuncia ante la policía por la desaparición de su madre y de su tía. Incluso habló con algunos medios de comunicación y hasta les pidió a los camarógrafos y a los periodistas que lo acompañaran a la villa situada a la vuelta de su casa. Según el testimonio de Pérez, ahí era donde vivían los ladrones que secuestraron a su familia. Dijo esto mientras señalaba una casa cercana al terreno donde él vivía. Continuando con sus declaraciones, afirmó que había mucha inseguridad en la zona y que se llevaron a su madre y a su tía. También habló de la posibilidad de que fuesen espías del Mossad, la Agencia Nacional de Inteligencia de Israel, o los ladrones del barrio. Poco después dijo que quería irse del lugar, que pondría en venta su casa y que los interesados sabrían cómo contactarlo. De acuerdo con las declaraciones de Pérez, su madre y su tía estuvieron unas 10 horas en su casa y luego él las acompañó hacia la parada de autobuses. Pérez no ofreció más detalles sobre lo que hablaron, qué hicieron y si hubo alguna discusión o si notó algo raro en ellas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su madre, a su tía? ¿Cómo viene viviendo esta situación? El día sábado de la noche estuvimos acá todo el día, en mi casa, desde la mañana hasta el sábado de la noche. Y el sábado de la noche se salieron de acá y se fueron para allá, para tomar el micro, para ir a, para volver al departamento que alquilaron el centro y esa es la última vez que lo vi. Ante la policía declaró que estaba preocupado por la falta de noticias de sus familiares. Las llamó al departamento donde se alojaban, también a sus celulares, pero no le respondieron. Desde el primer momento, los investigadores no creyeron en su versión. El hombre dormía en un colchón sobre el piso, rodeado por sus gatos. No se bañaba y hacía sus necesidades en el patio. Además, había gatos disecados, otros muertos pudriéndose al sol. En su especie de fortaleza inconclusa, había un muro con escritos como VIVA ALÁ. También impactos de bala en algunas paredes. Simplemente era un lugar inhabitable para un ser humano, lleno de suciedad, escombros, películas pornográficas, malos olores, cucarachas y otras plagas, ropa tirada por todo el suelo y botellas vacías. Sorprendentemente, Perec podía vivir en mejores condiciones. Durante las labores de investigación y las revisiones al terreno, la policía encontró dos bolsos con más de 300.000 euros, aproximadamente 340.551 dólares, ocultos en un armario. Finalmente, luego de dos semanas de búsqueda, los oficiales de policía encontraron los cuerpos de las dos hermanas enterrados en la casa de Perec, debajo de un montón de piedras y tierra, a una profundidad de entre un metro cincuenta y un metro ochenta. Los agentes también hallaron restos de sangre en una bolsa de cemento y manchas similares en la camiseta de Nicolás Perec, el principal sospechoso de la desaparición de las dos mujeres israelíes desde el primer momento. Firia fue estrangulada hasta matarla, mientras que Lili presentó tres impactos de bala calibre .38, dos en el corazón y el tercero en el pulmón. Durante las labores policiales, las autoridades encontraron un revólver calibre .38 que, según la experticia de balística, coincide con el arma del homicidio de Lili. El hombre gato tras las rejas. Nicolás Perec fue apresado el 25 de enero de 2019. Sus víctimas fueron halladas un día después de su detención, asesinadas y enterradas en los predios de su vivienda, ubicada al frente del cementerio de Buena Nueva en Mendoza, Argentina. Tras su detención, Perec amenazó con quitarse la vida y fue ubicado en una institución psiquiátrica. Fue trasladado de una cárcel común a una institución neuropsiquiátrica llamada El Sauce, también ubicada en Mendoza, Argentina. Allí permaneció internado a la espera del juicio. En un video que circula en redes sociales, se observa cómo al empezar la primera audiencia, la magistrada del Tribunal del Primer Colegiado de Mendoza, Laura Gallardo, ordenó el desalojo de Perec de la Sala, puesto que no paraba de maullar desde que se sentó en el banquillo de los acusados. La jueza Gallardo le pidió que dejara de hacerlo, ante lo que él tan solo respondió con otro maullido, y continuó haciéndolo sin parar hasta que fue definitivamente apartado del lugar. Maximiliano Legrand, el abogado defensor de Perec, mencionó en una reseña de un diario local de Argentina que su cliente tenía parafrenia, delirios y licantropía, por lo cual era inimputable. Otros periódicos se adelantaban a concluir que se trataba de un montaje para que no pudiese juzgarse al femicida. El psiquiatra forense Mario Narciso Castex, uno de los peritos que lo examinó a pedido de la defensa, dictaminó que padece zoantropía, es decir, un ser humano que se siente animal. Al menos seis casos como este fueron analizados por la Universidad de Harvard, hombres que se creían monos, cerdos, lobos y perros. Durante las audiencias, en varias ocasiones, Perec les pidió a los jueces que lo juzgaran como un gato porque no se sentía humano. Ahora bien, si es culpable o no, es decir, si es inimputable o comprendió la criminalidad de sus actos, es una decisión que le correspondería al jurado popular integrado por seis hombres y seis mujeres. En las audiencias que tuvo hasta ahora, Perec maúlla camina como gato o defeca en la sala. A Castex le dijo que estuvo en el ejército de Israel y que eso ocasionó que le estallara la cabeza. Entre las audiencias, la conducta que asumiría Perec era impredecible. Se preguntaban si para la próxima audiencia maullaría, si iba a caminar como gato en cuatro patas, se pasearía desafiante por una de las mesas o trataría de usar sus manos como si fueran pequeñas garras. El acusado pediría que lo encerraran en una jaula de un zoológico con sus 37 gatos o se mantendría en silencio. En noviembre de 2021, el veredicto del jurado por unanimidad fue culpable de ambos homicidios. En consecuencia, la jueza Gallardo le dictó sentencia a cadena perpetua. Sin embargo, Perec siguió insistiendo en su inocencia, argumentando inclusive que su madre estaba viva y que escuchaba su voz en su mente. En varias ocasiones, aseguró que lo tenían que juzgar como gato porque él no se sentía humano, que deberían enviarlo a un zoológico donde pudiera estar con sus animales. También podrían darle casa por cárcel, ya que le hacía falta estar con sus gatos. Allí podría estar custodiado por la cantidad de policías que quisieran. De todas formas, él no intentaría escapar. En el tribunal, no le dieron mucho crédito a su problema mental. Pero Nicolás Perec no es normal. Alguna desviación tiene para vivir en las condiciones que lo hacía. Realmente hacía gala de su apodo hombre gato. Tenía 40 armas registradas a su nombre, pero en su vivienda solamente aparecieron dos. Muchas las compraba, pero las dejaba en las armerías. Nunca pasaba a retirarlas. La leyenda del hombre gato en marzo de 2019 continuó su extensión cuando se viralizó un video grabado en la cárcel en el sector de máxima peligrosidad y la celda más aislada donde se escucha un maullido desesperado a los otros presos quejándose porque no pueden dormir. Dos guardias que acuden a ver qué sucede. Uno de ellos grabando con un celular el recorrido apurado por los pasillos lúgubres y húmedos de la prisión como si fuesen a registrar la aparición de un fantasma. Al abrir la celda, se encuentran con un hombre en estado salvaje, desnudo, en cuatro patas, que maúlla, los mira con fiereza y busca agredirlos con sus uñas. Se dice que un preso quiso enviarle alimento para gatos y que otro intentó meter una rata en su celda aislada. Otros presos intentaron atacarlo con metales desde un agujero de su celda hermética, pero no llegaron a lastimarlo. Los motivos del odio de los otros reos son claros. En los códigos de la delincuencia suramericana, no se perdona al que mata a su madre. Pero además, en el caso de Perej, hay algunas variables extras. Por las noches, maúlla y despierta a sus compañeros, no se baña, hace sus necesidades en la celda y los otros presos deben limpiarla. ¿Es gato o se hace pasar por gato? La psicóloga María Jimena Rivas, que atiende al imputado en el hospital psiquiátrico El Sauce, donde estuvo alojado Perej hasta el inicio del juicio, indicó que el diagnóstico clínico del hombre gato es parafrenia, que puede definirse como un trastorno delirante crónico que consiste en un delirio generalizado. Con tratamiento de por vida puede estar estable, pero es un delirio irreversible. Rivas también explicó que Perej tiene una estructura psicótica que puede alterar por momentos el juicio de la realidad. En su caso, el delirio está enquistado y toda la vida va a seguir siendo así. Puede ser muy inteligente, pero no tiene sentido común. Añadió que cuando maúlla, lo hace para pedir auxilio, generalmente cuando se siente amenazado, como un mecanismo de defensa. Es parte de su enfermedad mental. Al momento de su juicio, Nicolás Perej fue sentenciado por los crímenes que cometió como una persona normal, sin ningún tipo de padecimiento psiquiátrico. La defensa insistió durante todo el proceso en que no se dejaran confundir. Perej no era ningún animal, se hacía pasar por gato. Poco pudo establecerse sobre las razones que motivaron este horrible crimen. Uno de los policías de la División de Homicidios de Mendoza, que investigó el caso, manejó la hipótesis de que mató a sus familiares por reclamo de dinero y porque quisieron llevarlo a Israel para internarlo en alguna institución psiquiátrica. Cree que planificó todo, inclusive antes de los asesinatos, había denunciado un supuesto robo en el que habían desaparecido una pistola calibre 9 milímetros y dos armas calibre .38. Independientemente del terrible resultado en esta historia, e incluso suponiendo que Nicolás Perej no se haya transformado de una criatura de dos patas a un hombre gato, es indudable que se trata de una persona con problemas psiquiátricos y para eso basta con observar su pasado y evaluar con seriedad las condiciones en las que vivía este hombre. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.